Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En el programa de hoy, en la primera parte, estaremos hablando con Alberto Ibáñez. Él es un experto en casas de crédito en empresas del sector crediticio. Estaremos hablando sobre el consumo del microcrédito en el mercado financiero. Luego nos acompañará Romina Martínez de la empresa VIXA, quien nos hablará de nuevos productos de VIXA y todo lo que se viene para el 2024. Luego la presentación, comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Credi Ágil. Credi Solución a tu alcance, CARSA. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. ElectroBAM. Apoya, Dr. Valé. Estamos comenzando la entrevista a Alberto Ibáñez. Alberto Ibáñez es un referente ya con mucha experiencia en el sector crediticio. Buenas noches, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Alberto, hace mucho ya por Paraguay, hace mucho siempre en el sector crediticio. Siempre en el sector crediticio. Ya llevo este próximo año, cumplo 27 años en Paraguay. Mucho. Arrancaste con el tema de tarjetas de crédito. Siempre solemos hablar de eso. Tarjetas de crédito hace 27 años atrás. Sí. Y ahora, después del tema de tope, tarjetas de crédito fue de las tasas, dejó de ser un negocio atractivo, ¿verdad? En realidad dejó de ser un negocio atractivo, pero de golpe se transformó en una gran oportunidad para aquellos que se quedaron con tarjetas de crédito, con líneas. Creo que habían puesto 5 millones hacia arriba, los bancos dejaron hacia abajo, bajaron, bajaron todos. Porque te encontrabas con que podías sacar préstamo con tu tarjeta a una tasa que no había en el mercado para otro tipo de préstamos. Claro, te ibas al cajero y con eso... Te ibas al cajero, sacabas el dinero y tenías una tasa muy baja con respecto a la tasa que te daba el banco por un préstamo normal. Así que de golpe las carteras empezaron a crecer producto de eso, hasta ahora que más o menos está nivelado y ya las tasas están emparejándose. Pero en ese momento fue un negocio que parecía que iba a caer, que iba a bajar y sin embargo recuperó muchísimo. Claro, y el tope de tasas de interés lo que hizo fue en realidad aquellos que tenían buen comportamiento crediticio, buena espalda, buena línea de crédito, buena historia financiera, se quedaban con sus líneas, pero aquel que de repente estaba, digamos, no sé si es complicado, pero estaba con un historial no tan interesante para el dador de la tarjeta, digamos, quedó excluido. Claro, no te olvides que había líneas de crédito desde 500 mil guaraníes, un millón de guaraníes, dos millones de guaraníes, que llegado al momento a las tasas que había eran interesantes. El saldo que se dejaba financiado, que es en definitiva el negocio de prestar dinero, era interesante a esa tasa, a una tasa menor los costos de las tarjetas, porque aquí tuvimos algo, se han emitido muchas tarjetas internacionales, marcas internacionales, que las conocemos todos, con líneas de crédito muy bajas, que al final los costos por tener una tarjeta que te puede servir gastar en un supermercado en Singapur, con una línea de un millón de guaraníes, difícilmente accedas o te vayas, entonces el costo de tener una tarjeta de ese tipo, hacía de que sea no rentable para los bancos, al contrario, cuando elevaban los costos las marcas internacionales, pesaba demasiado y tuvo que bajarse, las tasas ya no permitían. Claro, y una de las consecuencias de este tope a las tasas de interés fue el crecimiento en el mercado del microcrédito, ahí aparecieron, digamos, se abrió una brecha, una línea de negocios para aquellas empresas de crédito que apostaron al microcrédito. ¿Cómo ves, Alberto, ya con tu experiencia de año en el sector, cómo ves en este último trimestre del año, el consumo de microcréditos en el mercado paraguayo? Cuando hablas de microcrédito yo hablo de consumo, específicamente el crédito de consumo, para diferenciar de lo que puede ser el micropréstamo a una micropime. También, cierto. Estamos hablando específicamente del crédito a personas. Sí. Y te digo que el crecimiento en este último trimestre y en lo que respecta a este año nos viene asombrando cada vez más. La gente, por suerte, está tomando decisiones, está tomando préstamos. Hay una muy buena oportunidad de oferta de préstamos a través de las casas de crédito que han llegado a permear mucho más en el segmento C2-C3 de la población. Y eso hizo que la gente empezase a entender de que se podía sacar préstamos. No hacía falta ir, a lo mejor, a una entidad como un gran banco, en donde vos sabés que ese segmento prácticamente no accede. Y la capilaridad que permite la casa de crédito a esta gente que ingresa al sistema financiero hoy es muy importante. Entonces, están las dos ventajas. El poder sacar un préstamo sin mucho trámite, entre comillas, siendo siempre buen pagador. O tenerlo más rápido que en otro momento, que a lo mejor tenías que esperar a que el consejo directivo, el grupo, el equipo de riesgo se reúna y apruebe tu carpeta. No la apruebe en función a la documentación y demás. Entonces, hubo una explosión bastante interesante. Y a mí me alegra decirlo porque estar en casas de crédito que hoy están siendo vistas por el Banco Central, ya dentro de poco supervisadas por el Banco Central, es una muy linda oportunidad para aquellas que están trabajando dentro del margen que permite la ley. Claro. La ley y bueno, eso es muy importante. Ha crecido bastante. Y además también se logró, digamos, estaba estigmatizable el sector de casas de crédito y luego con el tiempo, principalmente en pandemia, se notó que no hay nada peor que el crédito no lleve, ¿verdad? Sí, cierto, de repente hay tasas de interés un poco más elevadas por el riesgo que asume este sector al prestar a lo mejor a informales, a personas sin mucho historial financiero, pero también el hecho que no exista crédito, lo que hace, te topea cualquier tipo de proyectos y eso evita el crecimiento económico del país. Claro, daba oportunidad en realidad a una palabra muy temida que es la usura, pero que todavía existe. Claro. Y lamentablemente esas situaciones daban oportunidad a que mucha gente se aproveche y tomase tasas que están totalmente fuera desde el contexto de lo que el Banco Central permite o de lo que la ley permite de tasas de crédito. Y bueno, por suerte, las casas de crédito cumplen, cumplieron y creo que van a seguir cumpliendo esa gran función de traer a toda esa gente al nuevo mercado financiero que empiece a crear una historia, un estatus crediticio con las mismas casas de crédito. Las casas de crédito hoy, a nivel de représtamos, es decir, un cliente que vino, sacó un préstamo por primera vez, tuvo buen comportamiento, volvió a sacar por segunda vez y cada vez es más rápida la concesión del crédito, cada vez está mejor analizado, va generando una historia y eso permite que las casas de crédito vayan trabajando como cualquier institución financiera, pero particularmente las casas de crédito, porque está tomando por primera vez a alguien, le permite la oportunidad de ir conociendo, armando una historia de crediticio y cada vez es más fácil prestarle dinero. Claro. Cada vez se agiliza más, hay menos burocracia. Hay menos papeleo, ya se conoce el cliente, se conoce la casa de crédito, es mucho más funcional todo. Sí, coincido en ese tema. Alberto, estás en una empresa muy importante, el sector financiero, comentame, si tenés que, imagínate una torta y tenés que distribuir en el destino del crédito, hoy tenemos mucha gente que pide préstamos para capital operativo, aquí, este es un programa que le da mucho énfasis y le apoya mucho a los emprendedores que generalmente buscan su primer crédito para capital operativo, y luego está el préstamo de consumo, llamémosle para ocio, unas vacaciones, comprarse un auto, comprarse una moto, electrodoméstico, ¿cómo distribuirías la torta en porcentaje? Bueno, vos sabés que en el negocio de consumo, cuando uno presta dinero, principalmente en las casas de crédito, no reporta el cliente qué uso le va a dar al dinero. Entonces, lo que tenemos nosotros es la percepción en función a lo que el cliente indica, de qué monto necesita, y normalmente cuenta a su vendedor, y este a su supervisor, y este al analista de riesgos. Así que te diría que esto es una percepción, te diría que aproximadamente el 60% de la gente lo utiliza para un consumo personal en pequeñas cosas, arreglar la casa, agrandarla, hacer un dormitorio más, comprar un terreno, comprar una moto, ese tipo de necesidades. Un 30% o 35% te diría que va a aquellos pequeños, pequeños emprendedores, digo yo por los montos que nosotros prestamos, no son montos muy altos, estamos topeados en monto a nivel de consumo. Pequeños emprendedores que, bueno, se compran un horno industrial para vender pizzas en la casa, o se asocian con otro y hacen algo un poco más grande. Ese 30% de pequeños emprendedores que van utilizando este préstamo para esa función está más o menos en ese orden. Y lamentablemente, entre un 5 y un 10% es de mucha gente que lo pide por cuestiones de salud, ya sea personal o de algún familiar que está internado o alguna intervención urgente. Y bueno, ese es el momento más oportuno, más que nada por la rapidez en el otorgamiento del préstamo. Sí, el tema de salud, ese tema ya lo hablamos en un momento dado. Y ahí se da una situación de que a veces hay empresas que dan la oportunidad de acceder a una asistencia médica por convenios que tengan con otras empresas tercerizadas. Porque me decía alguna vez un empresario, el paraguayo cuando llega a fin de mes que tiene que pagar su cuota de préstamo, pero si ese mes tuvo un problema de salud o por ahí se le falleció algún familiar, y va a destinar parte de sus ingresos a gasto de cepelio o eventualmente a gasto de comprar medicamento, asistencia médica. Pero si tiene esa pequeña cobertura, de repente no va a caer mora con el pago de su obligación. Sí, acá las empresas de seguro están jugando un papel fundamental en esto porque tienen la gran oportunidad de vender de manera masiva los seguros. Todavía falta que se ajusten un poco los precios porque en estos pequeños préstamos cualquier monto afecta directamente la cuota y eso hace que parezca que estás vendiendo más caro o cobrando más caro. Muchas veces ese servicio no es muy bien apreciado por el cliente porque ya sabemos lo que dice el dicho, más vale tener un seguro y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo, pero lamentablemente en el momento de tomar el préstamo la elección es del cliente, el seguro está, la elección es del cliente si la quiere tomar o no lo quiere tomar. Sí, acá en el programa por ejemplo la oficia una empresa que es Doctor Valé que presta el servicio de asistencia médica, y ya conocemos muchas experiencias, muchos casos donde de repente el cliente de alguna casa de crédito que tenía el servicio de Doctor Valé ocurrió un hecho de salud en su familia, en el seno de la familia, pero al tener esa cobertura no tuvo que quitar dinero de otro lado, de su ingreso para... No, solamente aquel que lo utilizó sabe el valor que tiene para volver a repetirlo en el próximo préstamo. Así mismo, coincido. Vamos en un corte Alberto y después quiero hablar de otros temas contigo. Cómo no, cómo no. Volvemos breve con nuestro invitado. Continuamos con Alberto Ibáñez. Alberto, hablamos en el bloque pasado del tema del rubro del sector de casa de crédito que creció mucho en los últimos tiempos, en tu experiencia de más de 20 años en el mercado financiero paraguayo, ¿algunos factores que vos creí incidieron para que este sector crezca? Te voy a contar los resultados de algunas encuestas que me ha tocado acompañar en algunas casas de crédito y o en algunas financieras. Ante las consultas realizadas a los clientes, las prioridades de ellos fueron en este orden. Primero fue la rapidez con la que le otorgaban el préstamo. Segundo fue la calidad y la calidez con la que fue atendido. Tercero fue la documentación que solicitaban. Se podía conseguir, era fácil, la teníamos a mano. Y por último estaba el factor cuota. Entonces, las casas de crédito y algunas otras entidades se han especializado en ese tipo de atención. Rapidez, calidad, calidad, calidad y calidez, documentación justa, la necesaria para poder analizar el cliente y obviamente el otorgamiento del préstamo lo más rápido posible que es lo que hace que la gente, es su gran necesidad. Por último viene la cuota, que ese ya es un factor que se arregla entre la analista de riesgo y el cliente. ¿La puedo pagar o no la puedo pagar? O si no la puedo pagar, te estiro el plazo y entonces podemos entrar dentro de lo que son los cánones de riesgo aceptables para una entidad. Sí, entiendo que yo hubo una lectura correcta del sector de empresas o casas de crédito, de ver qué es lo que necesita y cuáles eran los puntos que le impedía a una persona acceder a crédito a un banco. Ahora tengo el caso, por ejemplo, de unos familiares que luego de dos meses de hacer un itinerario por algunas entidades financieras para un emprendimiento no lograron acceder a un crédito porque me dicen, me piden una lista de requisitos que no los puedo cumplir. Entonces yo les recomendé, fueron a una casa de crédito y accedieron al crédito en menos de una semana. Entonces entiendo yo que también este sector leyó las necesidades del mercado de la demanda de crédito, que son aquellos consumidores que están emprendiendo, aquellos que no tienen mucho historial crediticio. Totalmente. Y Alberto, a tu criterio también, ¿cómo incide hoy en día tener una información asertiva? Quiero entrar a hablar un poco del tema del riesgo porque también el tema no es dar crédito por dar, hay que analizar el riesgo, no hay que convertirse en un factor de sobreendeudamiento para el mercado. Entonces, alguna vez sí se criticó eso a ciertas exigencias muy mínimas al momento de otorgar el crédito. Eso implicaba un sobreendeudamiento, pero yo siempre digo que atribuyo a eso a la falta de información, ¿verdad? Apareció luego VIXA en el mercado, VIXA consolida información de varios actores del mercado financiero. Y a tu criterio, en tu experiencia, ¿qué tan relevante es tener una información precisa? Es altísima la relevancia que tiene y te voy a contar la historia. En veinte y pico de años no teníamos VIXA, no había una fuente que te dé información positiva de un cliente, de su historial crediticio corto, largo o breve. Y teníamos los famosos referencistas. Yo estaba en una empresa donde teníamos un equipo de 20, 25 referencistas. Que llamaban por teléfono. Eran personas que llamaban por teléfono al trabajo, al vecino, al amigo, para corroborar de que la persona existía, al pariente, a la madre o al padre, para rechequear esa información que te daba el cliente porque no había de dónde tomarla. Obviamente muchos de esos referencistas en muchas empresas hoy o son comerciales o son analistas de riesgo, porque la función de referencia la tomó totalmente en este caso VIXA, particularmente en las últimas empresas donde estuve, es VIXA, porque tenés tu factor de decisión prácticamente en un 75, 80% lo tomás en función de la información que tenés ahí. Que está en línea, que está al día, sabes cuánto debe, cómo está pagando, cuánto tiene disponible, que es la otra información que tenés, y te das cuenta si lo vas a sobreendeudar o te deja de pagar a vos o va a dejar de pagar a otro. Entonces ahí está el límite que te pone esa información como para poder realmente dar un préstamo y que se pueda cobrar, que en definitiva es el éxito de todo crédito, cobrarlo. Cuando lo cobras, recién empiezas a ganar dinero. Así que, no, claro que sí, VIXA ha jugado un factor importantísimo en estos últimos años y lo sigue siendo. Y además de que VIXA también te pone en la mesa la información positiva, y yo siempre digo, no tenemos que olvidarnos de aquella persona que alguna vez se equivocó. Todos nos equivocamos, Alberto. Todos alguna vez tuvimos algún tropezón, todos alguna vez pagamos de forma tardía una obligación. Y VIXA lo que te muestra es la historia completa. Yo siempre digo que es como una serie. VIXA no te muestra un capítulo, te muestra todos los capítulos de la serie. Y vos podés decir, espera un rato, acá alguna vez Alberto se tropezó, pero ahora ya se levantó. Entonces voy a analizarle y le voy a dar una oportunidad, ¿verdad? Ese caso lo tienen. Ese es el problema. Las bases negativas castigan demasiado. Yo siempre dije que las bases negativas, para estar en una base negativa, solo tenés que haber estado mal 90 días de tu vida sin poder pagar una cuota. Pero para volver a estar en una buena condición en la base negativa, van a tardar un año o dos o más para que te vuelvan a poner en la categoría que estabas. A mí me ha pasado, ha pasado a muchos. Entonces, la base positiva, como vos bien lo decís, lo bueno es que te muestra toda la historia del cliente. ¿Cuándo estuvo bien? ¿Cuándo estuvo mal? ¿Cómo se cayó? Mirá, salió, recuperó. Y eso se vio mucho en pandemia. En pandemia mucha gente entró en una zona roja, digamos. Y hoy vos ves que está de amarilla a verde. Si tomamos una simulación de semáforo, gente que hace seis meses, un año, un año y medio, ya está en la zona verde. No tenés por qué castigarla por lo que pasó en otro momento. Y así como dijimos pandemia, podemos decir enfermedades, problemas serios, cualquier situación que haya hecho que el cliente no pudiera cumplir su compromiso. Pero sí, claro, claro, claro que sí. VIXA hoy es un rol importantísimo para tomar la decisión del préstamo. Terminó siendo VIXA un agente con mucha incidencia en el mercado porque, repetimos, la información se vuelve clave en otro momento y más en este punto de los microcréditos, Alberto. Sí. Del crédito de consumo, porque ahí, repito, en Paraguay siempre doy el dato. Vayamos a hablar en las MIPIMES, ¿verdad? También, en las MIPIMES tenemos un 96% de la población laboralmente activa en Paraguay depende de una MIPIMES, pero ahí tenés que un 70% de esas MIPIMES son informales, ¿verdad? Entonces, estamos, y cómo acceden a créditos, ¿verdad? Y ahí es donde salió este sector del mercado financiero a entender esa falencia y a apoyarlos criticamente, ¿verdad? Hoy en día te cuento que si estás trabajando en una línea de crédito para MIPIMES, la Agencia Financiera de Desarrollo, crecer que el gremio de casas de crédito para, por una instrucción específica del presidente de la República de apoyar al sector MIPIMES, salir con una línea de créditos fondeada a través de las casas de crédito para el sector MIPIMES. Yo creo que eso va a mover mucho el... Va a ayudar muchísimo. Aún así, yo te cuento que las MIPIMES tuvieron una gran caída. Todos conocemos, ¿quién no conoció alguna historia de algunos clientes que han tenido que cerrar el negocio cuando abrieron su restaurante, su casa de comidas o su lugar de diversión? Y tuvieron que cerrarlo porque la pandemia duró demasiado, sustó demasiado y realmente les comió el capital operativo y eso hizo que hoy algunos se hayan caído y no quieran salir a jugar más. Están buscando otro tipo de alternativa de subsistencia. Y están aquellos que aprendieron de esto y están volviendo a emprender nuevamente. Y es ahí donde yo supongo que la presidencia está dando indicaciones para que se apoye porque ese emprendedor que ya tuvo en su momento un mal momento, que tuvo que cerrar su negocio, vender sus sillas, sus muebles. Yo me acuerdo que salían avisos en los diarios, vendían mesas, sillas, cubiertos, vasos de gente que había comprado para su negocio y tuvo que cerrarlo. Entonces, aquel que vuelve a emprender es el momento de darle la oportunidad. Y si sale esa línea de créditos, ya se está probando, pero bienvenida sea a las casas de crédito, vamos a estar ahí. Y ahí VIXA se va a volver nuevamente un eje clave porque VIXA te va a contar la historia de ese emprendedor que estuvo bien, luego se cayó en pandemia, pero ahora se está levantando. Entonces, y de eso vamos a hablar ahora en el próximo bloque. Tenemos una invitada, una referente de VIXA que nos va a hablar de nuevos productos de VIXA. Gracias Alberto por estar compartiendo con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto cuando quieran volvemos a charlar sobre este negocio. Muchas gracias. Continuamos con el programa y en breve estamos con la gente de VIXA que nos va a hablar de los productos que tienen actualmente y también productos nuevos para el 2024. Llegamos al tercer bloque, ahora estaremos con Romina Martínez, ella viene de la gerencia comercial de VIXA. Buenas noches Romina, ¿cómo estás? Buenas noches Estefan, un placer. Muchísimas gracias Romina, queremos hablar un poco, como siempre hablamos bastante de VIXA, estuvo en el bloque pasado con nosotros, en el bloque anterior, perdón, estuvo Alberto Ibáñez y comentaba él Romina que años atrás cuando en cualquier banco financiero o casa de crédito uno quería acceder a información del mercado sobre una persona específica que estaba gestionando un crédito, recorría a los referencistas, ¿verdad? Que llamaban por teléfono. Uno a uno. Uno a uno, a tu vecino, a tu amigo, a tu lugar de trabajo para saber si en realidad ganabas lo que no ganabas, a varias empresas donde accediste a crédito. Entonces, de ahí más o menos se trataban de nutrir información y con todo cómo VIXA vino al mercado a suplantar eso y a facilitar la vida de los tomadores de decisiones en el mercado crediticio. Claro, tal cual porque hoy por hoy una vez que el cliente toma el servicio VIXA ya sabe que la información que tiene dentro del reporte es actualizada. Ya no hay necesidad de recurrir a llamar a tal empresa a ver si es que tiene o no el crédito activo, cómo lo está pagando. De repente también recurren o podría pasar de que no está la información o le están pasando completa la información. Sin embargo, desde el día cero al día siguiente de que la persona tome el crédito ya tiene esa información dentro de su reporte. Entonces, es fantástico. Reducen el tiempo. Además, como siempre, nosotros lo recordamos, Romina, VIXA y recalcamos eso. La información que VIXA te provee, es decir, la información que hoy una persona, una empresa solicita sobre Estefam y Socolana a VIXA es una información actualizada a hoy, ¿verdad? A hoy, sí. Porque VIXA cada 24 horas renueva su base de datos de cero, la vuelve a cargar. Así mismo. Y las 2 millones 500 mil personas que están en la base de datos de VIXA automáticamente se renuevan a la información. Y eso es muy importante para los analistas de riesgos. Así mismo, te vuelvo a recalcar, hoy Estefam solicita un crédito y ya mañana aparece dentro de nuestro reporte el compromiso total, la cuota mensual que va a tener Estefam dentro de su reporte. Entonces, la analista que está verificando eso ya sabe hasta cuánto está endeudado Estefam, ¿verdad? Ya tiene la información actualizada. No tiene que estar recurriendo al referencista, al perder el tiempo, sino que en un clic en el reporte ya le aparece toda esa información. Y con eso mitigan ustedes, es decir, el mercado financiero mitiga el sobreendeudamiento, no otorgar crédito por otorgar nada más, ayuda mucho a eso VIXA. Romina, si tenés que enumerarme y hablarme un poquito de los productos de VIXA, porque va creciendo la cantidad de productos que tiene VIXA, si puede hacerme un breve resumen de los principales para que la audiencia conozca, para también aquellos, aquellas personas que están en empresas financieras, que quieran conocer más sobre VIXA, si podemos hablar un poco de los productos. Perfecto, te comento, el reporte crediticio es el producto estrella de VIXA, ¿por qué? Porque dentro se encuentra toda la información negativa, pero lo más importante es la información positiva. Adicional a eso, está actualizado con los salarios, con el historial del comportamiento de pago de la persona, hay créditos cancelados, se verifica el historial de cómo canceló el crédito a la persona. Entonces, VIXA, el producto estrella que tiene hoy por hoy, es el reporte. Secundando eso, es lo que corresponde al score crediticio o data que nosotros le llamamos internamente, donde junto con nuestro partner aliado estratégico Experian, nosotros desarrollamos el score a medida. Eso está actualizado mensualmente, donde todas las variables de crédito o todas las variables que figuran dentro del reporte, lo utilizan para que el score esté a medida. No se basan en subjetividades, por así decirlo, como la consulta que tuvo la persona. O sea, datos relevantes, importantes, que permiten tener un score o una predictividad de pago de acá a 12 meses. Sí. Lo que el reporte... Es un dato muy importante, lo que te predice es el eventual comportamiento de una persona de acá a 12 meses. Claro, nuestro score basa los últimos, o sea, analiza los 24 meses atrás para predecir los 12 meses adelante. Así mismo. Después tenemos un producto muy importante que de repente las empresas piensan que es costoso, que es el motor de decisión. El motor de decisión es súper útil. Nosotros tenemos un enlatado, por así decirlo, donde las reglas o las variables ya están impuestas porque nosotros analizamos y decimos todas estas reglas son las más importantes para el mercado, pero también tenemos un motor a medida que lo hacemos en conjunto con el cliente. Nosotros tenemos personas capacitadas, tenemos un grupo, un equipo humano muy capacitado donde en conjunto con el cliente se sientan a hacer cuáles son las reglas del mercado que hoy por hoy están más duras o más pesadas o acá tenemos que ajustar un poquitito más para que mi crédito a futuro también tenga un buen comportamiento, que no incurran en tema demora. Entonces nosotros tenemos un checklist, por así decirlo, de lo que va dentro del motor, pero también nos sentábamos con el cliente a medida de hacer... Diseñando un motor de decisión a medida de la política de crédito de esa empresa. De esa empresa, claro. Le asesoramos, le decimos, el mercado se comporta de esta manera, esto es lo que tenés que ajustar. Nos parece que si ajustas un poquitito más en la variable de tu score, a lo mejor vas a tener mejores créditos, VIXA tiene su aliado estratégico, como te comenté que Experian y justamente tanto data como lo que corresponde al motor de decisión, viene de la mano de ella. Entonces es muy potente. Tenemos también alerta, como su nombre propiamente lo dice, donde el cliente puede tomar una lista de clientes, informarnos a nosotros y nosotros le vamos alertando todos los días si es que Estefan Filsocolán, por ejemplo, hoy incurrió en un atraso. Para que eso, el cliente pueda ver qué hacer con su departamento de cobranzas, por ejemplo. Se sientan y ve, ah, ¿por qué salió esta alerta con Estefan? Ya. Incurrió en Mora, 30, 60 días. Vamos a enfocarnos un poco en él, cómo está o cuál fue el motivo por el cual incurrió en una Mora, por ejemplo. Ahí te pregunto algo, ¿esa alerta podría también saltar en caso que el atraso sea con otra empresa o con otro...? Claro, compara o alerta toda la base que está, los 2.500.000 que dijiste, cómo tuvo un atraso con todo el mundo de Visa. Porque para ahí no se atrasó con esa empresa X. Pero sí se atrasó con otra. Pero se está por atrasar, entonces es como que voy a la advertir, ojo que se está comenzando a deteriorar la situación de esta persona en el mercado. Así mismo. Bueno, alertar, esto se está comportando de esta manera, a lo mejor contigo no, pero con esta casa comercial o con esta entidad bancaria tiene esta alerta, hacerle una gestión un poco más específica, hacerle un recordatorio por mail, más a medida, o no le otorgues crédito hasta que se pueda volver a comportar. Eso es algo muy importante porque yo recuerdo, yo soy abogado que ejerce la profesión y tenemos muchos casos de parejas que se separan, que se divorcian, donde dice, y en el proceso dice, bueno, ok, vos te hace cargo de los pagos de la cuota de colegio, del auto, del seguro, y yo pago la cuota del préstamo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno de los cónyuges, que ya delegó el pago de un crédito, al otro cónyuge está en teoría tranquila porque se está pagando la deuda que asumieron los dos. Pero resulta que no está pagando el otro, ¿verdad? Y a los dos le puede repercutir porque los dos están casados con bienes financiales. Entonces, ahí es donde por ahí VIXA podría dar una mano porque le alertaría eventualmente a esa empresa o a ese cliente sobre esta situación, ¿verdad? Termina siendo importante. ¿Otros productos que tenemos ahí en VIXA? Nosotros... ¿Algo Compliance también tienen, ¿verdad? Sí, lo que corresponde justamente con otro partner que es Data360. Nosotros tenemos Compliance, que es un reporte para poder tener toda la información también de lo que corresponde a PET más, básicamente. Sí. Que hoy en día está, digamos, si bien ya pasamos un poco este examen del Gafilat, gracias a Dios, pero estuvimos en un momento con la soga al cuello con respecto al tema del Gafilat y las políticas y las normativas de gobierno corporativo se ajustaron, todo lo que tenga que ver con prevención del lado activo se comenzó a volver más restrictivo. Entonces, invertir hoy en un departamento de Compliance en tu empresa es costoso, ¿verdad? Es costoso. Mira que hoy los especialistas de Compliance te piden salarios muy importantes y para una empresa que tiene chica, que tiene 10, 15 empleados, tener un departamento de Compliance es a lo costoso. VIXA te da un enlatado con un costo mensualizado que te genera, digamos, una información básica para este punto, ¿verdad? Así mismo. Hoy por hoy, como bien lo mencionas, quizás invertir en un departamento de Compliance no amerite, pero sí ya estamos, las empresas también ya están reguladas, entonces una vez que esto se ponga un poco más foco dentro de Compliance, nosotros ya tenemos un producto que es a medida, ¿por qué? Porque no tiene que entrar a consultar en Google, ¿hay algún comentario, alguna publicación? No, directamente en un reporte ya te trae toda la información que pueda tener esa persona. Sí, a mí me tocó en el estudio jurídico donde estoy, tenemos esta herramienta y es muy interesante porque yo pongo el dato, el nombre y apellido de una persona y me reporta todas aquellas listas negras en las que esa persona podría estar por cuestiones de lavado, contrabando y cualquier vínculo con hechos punibles relacionados con el terrorismo, entonces te advierte una cuestión que de repente hay empresas que no van a poder acceder a esa información, eso termina siendo importante. Yo siempre cuento la historia de un cliente mío donde pasaba lo raro, una persona iba a solicitar un crédito de 20 millones de maníes, pagaba una cuota y a la segunda cuota se llevaba y cancelaba el crédito. Al mes que viene pedía un crédito de 30 millones de maníes, pagaba una cuota y se llevaba y cancelaba el crédito. Entonces pagaba una cuota y cancelaba y bueno, luego esta persona comienza a hacer una investigación y le llega un oficio en la fiscalía donde le pide un reporte sobre ese cliente que tuvo con él siete u ocho operaciones de esa forma. Este hombre estaba procesado por lavado activo, narcotráfico, entonces resulta que estaba lavando su dinero a través de esa entidad financiera, quitando un crédito, pagando una cuotita y luego venía a cancelar. Y al cancelar pedía la exoneración de intereses no de vengados. Entonces estaba lavando un poco ahí y bueno, con la herramienta esta de Cumplo 360 que tiene VIXA con su aliado que es DEPSIS, entiendo, se puede tener esa alerta para no seguir dándole crédito a esa persona. Claro, todas aquellas empresas que hoy por hoy son sujetos obligados en un solo reporte pueden tener la información, no solamente rápido sino que precisa. Me hablaba alguna vez el gerente general de VIXA que estaban también incursionando en una herramienta que era para apoyar a cuestiones relacionadas al marketing, recursos humanos en la empresa. ¿Hay algo desarrollado en ese tema? Nosotros estamos trabajando fuertemente no solamente en marketing sino que también en mailing que son justamente para ayudarle a las empresas a hacer seguimiento de mailing comercial, de lo que corresponde justamente a enviarles notificaciones a los clientes, no solamente mora temprana sino que mora 30 o 60 días. Lo de mailing sirve muchísimo porque dentro de una plataforma vos podés ver a quiénes le llegó, cuál es el resultado que tuvo una campaña por ejemplo. Quieres hacer una campaña, quiénes abrieron tu correo, también estamos trabajando. Otra herramienta que tenemos dentro de VIXA es el predictor de salario, el predictor NSE, donde te dice básicamente cuál sería tu nivel socioeconómico actualmente por todas las variables que tenemos dentro de VIXA. Como te comenté, nosotros tenemos histórico de salarios, tenemos de lo que nos reportan propiamente nuestros afiliados. Y también tenemos salarios declarados por entidades públicas. Entonces, de acuerdo a la zona donde vive, toda una información socioeconómica para decir, esta persona aproximadamente tiene este rango de salario predictor. Romina es muy importante para que el analista de riesgo ahora al momento de conseguir un crédito. Vamos a dar un corte, Romina, la vuelta. Quiero hablar un poco contigo sobre nuevos productos que están trabajando para el 2024. Volvemos en breve con la gente de VIXA. Llegamos al cuarto bloque del programa. Romina, ya te quería preguntar en el bloque, ya te pregunté en el bloque emplazado, te adelanté una pregunta, ya hablaste de varios nuevos productos que está trabajando VIXA. Yo recuerdo, estamos por llegar acá más o menos a los 100 programas ya en el programa, acá en Crédito y Consumo. Y en varios de ellos no acompañó gente de VIXA. Y arrancaba VIXA con uno o dos productos. Hoy en día creo que están, creo que ya hay más de 10 productos. Te digo yo que 15 productos fácilmente estamos llegando. ¿Por qué? Porque aparte del analítico que nosotros estamos haciendo a medida para cada cliente, empezamos a hacer mix. Porque cada rubro se comporta de maneras distintas, tienen otras necesidades. Nosotros estamos haciendo un mix de productos, sacando algo a medida para el cliente. Eso es novedoso para nosotros también porque estamos acentuándonos y conociendo cómo se va comportando el mercado y no sacamos solamente algo enlatado, sino que más con el analítico nos sentamos a procesar datos para ofrecerle al cliente ya una información que pueda ser consumida o más rápida o pueda llegar más fácilmente en promociones, por ejemplo. Permitirme comentarte un poco, Estefan, nosotros estamos trabajando fuertemente hoy por hoy con la base cerrada de seguros, de empresas con seguros, para tratar de formar justamente con las empresas aseguradoras una base cerrada donde puedan también tener la misma información dentro del rubro. Porque ya VIXA tiene el know-how de cómo maneja una información, un grupo de empresas con base cerrada. Entonces estamos trabajando con aseguradoras y también nos estamos metiendo próximamente, va a salir información lo de e-factory. Factoring es algo que yo digo que en los próximos 4 o 5 años va a ser un negocio muy rentable porque ahora por fin se clarificaron las normativas en relación al factoring. Si bien faltan reglamentaciones por parte del Banco Central en relación a... Yo creo que el tema de la factura electrónica cuando esté bien, digamos, reglamentado va a ayudar muchísimo. Entonces que haya un muro que te provea información paralela al CEO. El CEO es el organismo del Banco Central Paraguay que va a almacenar ciencias de información de factoring. Pero recordemos que el CEO podría no tener la información completa del mercado, que sí podría tenerlo VIXA. Entonces se pueden complementar ambas instituciones. Así mismo. Y próximamente uno de los productos nuevos que estamos por lanzar en VIXA es también eso. Están permanentes en dayornándose a lo que el mercado requiere y solicita. Y hay que recordar, Romina, que VIXA hoy en día tiene una alianza estratégica con Experian, ¿verdad? Experian es el buro internacional de créditos número uno del mundo, el más grande a nivel mundial. Y tres productos, creo que tres o cuatro productos de VIXA fueron, digamos, trabajados y diseñados por Experian. Entonces VIXA tiene hoy en Paraguay, le provee al mercado paraguayo un producto que Experian lo provee a nivel mundial de primera línea. Así mismo. Se está proveyendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, también lo tiene VIXA hoy porque viene a la mano de este monstruo a nivel mundial en burofra. Así mismo. VIXA es joven en el mercado, tiene seis años, pero tiene la experiencia o el soporte como un aliado estratégico a Experian. Experian, y eso nos hace más robustos. Claro. Estamos avanzando, no te quiero adelantar nada, pero próximamente, antes de que termine el año, vamos a tener mucha más a sí mismo. Romina, comentarles vos a la gente, aquella empresa de sector financiero o de sector comercial, recordemos que VIXA almacena información también del sector comercial, que quiera ser cliente de VIXA, dónde tienen que acercarse, cuáles son los pasos iniciales, cómo hacer para acceder a los servicios que presta VIXA. Es sumamente fácil, todos los productos que ya le mencioné lo pueden adquirir o lo pueden tener mediante una suscripción a VIXA, es firmar un contrato, una pequeña adecuación de sistema para que pueda cumplir lo que está basado VIXA, que es la reciprocidad de la información, el principio del uno a uno, entonces es toda aquella empresa que opera crédito, tanto unipersonal o empresa propiamente dicha, pueden acceder al servicio, al reporte de crédito de VIXA o a todos los productos, mediante la suscripción de un contrato. ¿Y en la web de VIXA está toda la información? En la web está todo. VIXA, para cada producto. Y tenemos también, ya tienen redes sociales, están en Instagram, en Facebook, entonces, información, y ahí supongo que ya habrá un link que directamente te lleva a contactar con algún asistente comercial. Así mismo, pueden llenar sus datos por WhatsApp o por correo, cualquier medio que les quede mejor, un asesor comercial se comunica y le puede asesorar, valga la redundancia, al detalle de cuál es la necesidad que le va a convenir a ese cliente, de acuerdo a la envergadura de la empresa también, ¿verdad? Pero lo más importante, y no quiero dejar de mencionar, también las personas físicas pueden acercarse a solicitar su reporte, pueden hacerlo vía correo, verificando su información, pueden tener su reporte también. Eso es adicional al producto, ¿verdad? También los estudios jurídicos, los estudios contables, pueden ser clientes, es importante porque muchas veces nosotros, la abogada también damos servicios y cobramos financiados, ¿verdad? Claro. Tenemos que de repente saber cuál es la historia del cliente que nos pide la financiación de algún servicio. Es exactamente así. Es importante saberlo también. Muchas gracias, Romina, es muy importante toda la información. Yo te comprometo para que nos traigan la primicia antes de fin de año. Así va a ser. Vamos a invitarte a vos y al presidente ahora para que vengan a comentarnos acá y es muy valioso dar la información y felicidad por el crecimiento de VIXA. Gracias. Saludos a todo el directorio. Muy amable, gracias. Esta fue una entrevista con la gente de VIXA. Recalcamos siempre el buro que está causando mucho impacto en el mercado financiero, contribuyendo con la disminución del sobreendeudamiento y por sobre todo ayudando a la inclusión financiera de las personas. Es muy importante siempre el aporte de VIXA al mercado financiero paraguayo. Este fue un programa más de crédito y consumo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente el próximo jueves a la misma hora. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!